¡Suscríbete al canal! Y entonces el server anunció que se estaba reiniciando Y decía 3, 2, 1, pam, nos desconectó Ok, al momento que nos desconectó ¡Fum! El MotoG, mi teléfono, se reinició Así, se apagó y se prendió solo Salió el logo del inicio Saludos a TomateKawaii Saludos a CrazyGamerYouTube Se reinició el teléfono Y pues ya, salió el logo de Motorola Hasta le tomé una foto y le subió a Twitter Y el video que estaba grabando no se guardó Así como que, ¿Qué? Iba muy bien la partida Entonces, bueno, vamos a Saludos a MirDevil Hay muchos nuevos Saludos a JackDroid A Sarkor2102 A Camila, a Racco Hay muchos que no hay Saludos a Luisillo Luisillo97 Saludos a DukeLucas A Camila Vamos al portal A Daniel Dark Darks Vamos al portal Por favor que no pete esta vez Y... ¿Por qué se borró el video? ¡Sí, ya sé! Les puse en Twitter Que como que, ¿Qué pedo? No sé No se guardó el video Me quería dar un tiro Pero no se preocupen Ahorita hacemos más partidas No pasa nada Y en ese video estaba comentando Que me llegaron como 500 tweets En un ratito De todos ustedes Y que ahorita No quiero que se enojen Les pido disculpas A Luis Fernando A MrDevil2 Eh... Saludos a LaserGamerPro ¿Estás listo? ¿Ya va a empezar? Ok, no quería... Eh... No quiero que se enojen Pero sí, a veces es complicado Eh... Por responderles a todos ¿No? Trato porque a veces me dicen Es que Monster Ya cállate Monster Deja de dar retweets Tus retweets y tus tweets A tus suscriptores Me petan mis notificaciones De mi celular Y no me dejas dormir Me han dicho mucho eso Saludos a LaserGamerPro Saludos a FernaCrafter Automate kawaii Tomate kawaii Me gusta ese nombre Me imagino un tomatito Con ojos anime Bueno, entonces les decía O sea, es como que Este mapa me encanta Porque es donde empezamos Todo esto Aunque se ve un poco diferente ¿No? Lo cambiaron Y... Saludos a Camila Que es de Chile A MonsterGay Mecon, 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 mecon ¿Qué es eso? ¿Qué es mecon? ¿Qué es mecon? No entendí Saludos a Demario Saludos a GamerPlayer Que dice que es a mi lado Raku, Doku, Lucas Víctor Yair Y Steve GamerPlayer SeviJoker Dice que donde está Lalo No sé Ete quiere buscarlo 3, 2, 1 Y la persona esa que se puso a MonsterGay Que dedicación Esos pinches haters De verdad que me halagan Ya no me hacen enojar Me halagan Me hacen sentir como que Wow, en serio Soy tan importante Que hasta se hacen un pinche nombre Se meten a las partidas Y tanto, tanto me aman Es en serio Tantos tan obsesionados Me halagan En serio Y eso lo digo en tanto por haters Como por ex amigos ¿No? Ustedes saben Este Que es lo mismo Porque pues Eran amigos Y se hacen haters Y demás O eran suscriptores Y se hacen haters Pues chido O sea, su obsesión es tan grande Que se ponen nombres Y todo Me halaga Así que muchas gracias Me hacen sentir así como que Oh, me sonrojo Me sonrojo Me sonrojo Con su Obsesión Conmigo Es como que Que dedicación Somos los primeros en llegar a los videos Increíble, increíble Que gente tan dedicada Van a llegar lejos en la vida ¿No? Con tanta Bondad en su alma Pero bueno Necesitamos comida Porque ahorita estamos como que muriendo Y les decía Les pido disculpas Si no puedo responder todos los tweets Y cuando les trato de responder Pues Si saturo los tweets de las personas Y me dicen Monster Ya deja de estar piteando Porque Se me llena mi twitter Y que no se que Hola Luis Fernando Y Raku Nunca he hecho team con ellos Así que posiblemente Hagamos team Saludos a DeMario Y pues bueno gente Así es la cosa Posiblemente Si quieren que les responda tweets Generalmente lo hago Cuando Cuando ven que estoy piteando Dando retweets Es que ando por ahí Y posiblemente pueda ver los tweets Pero a veces no los puedo ver todos Porque la aplicación A veces dice Pues cargar más Y le hacen cargar más Pero no te enseña todos los tweets A veces no carga todos los tweets Entonces está un poco complicado Y raro eso No he entendido Esa aplicación Por más que la actualicen A cada rato Saludos a María A tu A tu provello Por más que la actualizo La app Porque se actualiza cada rato No me muestra todos los tweets No sé si lo han notado Que luego no te muestra ciertos tweets O ciertos tweets viejos O Entonces a veces Cuando yo llego de la escuela A leer sus tweets No me muestra todos Y a veces no puedo responderlos todos Así que En dado caso Que algo me lo enviaron Algo importante O lo que sea Me lo enviaron Y no lo pude ver No le respondí Pues no se preocupen Este wey que corre Creo que trae Trae mods Pero Wow Corre muy rápido Holy chavo loco Saludos a Aquí se ve Wow Se mueve súper rápido Pero bueno Les digo En dado caso Que a veces lleguen A alcanzar los tweets Si ven que estoy respondiendo Retuiteando Es que ando por ahí Y ahí es donde pueden aprovechar Para volverme a enviar Así a veces pasa Que Me Me envían algún dibujo O algo Y no lo vi Y ya cuando llego Me lo vuelven a enviar Y lo leo Entonces así No pierdan así como que No se sientan mal Porque no No siempre puedo leer Todo Ahorita les digo Miren ya En este rato Hace rato eran 500 Y cacho Ahorita En este rato que tuiteé El server Van 143 Notificaciones Que dice aquí En la página De Twitter Y pues Les digo A veces Se hace lo que se puede Y Saturo mucho Mi mismo Twitter Dándole retweets Y demás Pero me gusta mucho Estar en contacto Con ustedes Interactuar Porque pues es Lo mínimo que merecen Por estar siempre ahí Y Yo sé que a veces En los comentarios de YouTube Si me tardo A veces ya de plano Contesto hasta Dos días después Porque tardo en contestar Todos los comentarios De todos los videos A veces Son muchos Entonces Por eso en Twitter Es más sencillo Y ¿Quién me golpeó? ¿Quién me golpeó? ¿Quién me golpeó? Este cabrón Con los mods Nos quiere trolear Vamos a jugar a la piñata Impresionante Impresionante El modo de correr Acércate 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 Te voy a follar Pero si es la cosa Entonces No se preocupen En cuanto a juegos del hambre Esos viernes y sábados Como les digo Pero No se preocupen Si a veces No estoy Y además Es normal No pasa nada Dicen Gracias a la galaxia Saludos a Diego En cuatro minutos Empieza Ok Y es Es No sé Es que también hay gente Que me dice Es que Monster No jugaste Ya nunca te veré Cosas Y se ponen tristes Y yo como que No Tranquilos No pasa nada O sea Yo en tranquilos Viernes y los sábados Jugamos un ratillo A veces Me encuentro colegas Youtubers A veces me encuentro Subs conocidos A veces me encuentro A haters Lo que sea Pasa todo por acá Y pues No es la primera Ni la última vez Tenemos muchas partidas Así Y va a seguir habiendo Esto no es De Cevix Acaba de bogear el chat Con otro tipo de fuente Dice TheKiller331 Que si le mando un saludo Saludos a TheKiller Y a María Que esa cosa Del spam del chat Ya descubrí Como la hacen Creo que en los teléfonos Samsung Hay una opción De copiar y pegar el texto Algo así Me dijeron Y que ahí pueden copiar Y pegar el texto Muy rápido Y hacer eso Porque en Android Normal Yo no he descubierto Cómo hacer eso Hola de Mario Ya que estamos Por acá Ya puedo comer O el chico De los mods Va a venir a follarme Dice que Que yo soy falso El verdadero Tiene Una ahí En el Una en el culo Lo Te esperamos En el lobby Dice La gallina Busca el país Y se queda dormida ¿Cómo? Ah no entendí Pero bueno Ahorita no El chico De los mods Ya no vino Le quería encajar El hachazo En la cabeza ¿Dónde está El de los mods? Ah no Natacho ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No te vayas ¿Te vienen persiguiendo? ¿Te vienen persiguiendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué corre? ¿Qué pasó? ¿Qué venía? Venían por ti ¿Qué fue eso? ¿Vieron? Iba corriendo De Cevix Que le toca el pene No ¿Por qué iba corriendo? ¿Qué? Lo venían acostumbran Mira hay alguien En el cofre Hay que agarrarlo Mientras está Así como que En plan de Ah sí Encontré recursos Sí Y fácil Le da una chaza En la cabeza Espero no sea sub Por favor que no sea un sub Por favor que no sea sub Que lo quiero matar Es el chico de los mods Y no me ha visto Ya me vio cabrón Ojo de puchingada Madre con tus mods Órale chico mod Se está quemando el tarado Se está quemando el wey Y ese fuego de donde salió No sé pero Lo quiero ver morir Lo quiero ver morir Lo quiero ver morir No muere Traerá algún mod De invencibilidad Natacho Mátalo El cactus Se golpeó con el cactus Diablos Me esperan en el lobby Ya sé Ya sé Pero no se preocupen Cuatro minutos Este wey nos va a follar En la deathmatch Pero vean que rápido corre Que mod traerá De todos los que conozco Y tengo No hay ninguno Que me vaya a correr así De rápido Y que funcione en servers Interesante Debería contarme Esos secretos Pero bueno Igual aunque lo tuviera No le doy review Porque no quiero darles Mods así de malos Porque esos mods Arruinan los servers Como están viendo aquí El chico del mod El chico del mod Órale Cabrón Niño mod No me importa Era sub Si era sub Lo siento Hola de Mario Era sub Es que no sé Porque de repente Me golpeaba Si eres Si eres sub Perdóname 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 Es que Ya no sé Ya no sé Ya no sé A veces hay gente Con unos mods Muy locos Y te matan Como el de que te trepas Encima Y Daniel Darks Hola Entonces yo ya no sé Por eso lo maté Perdón Ya tengo como que el instinto De matar a la gente Que corre así de rápido Perdón Pero creo que si era sub Porque tenía un diamante En la mano Y no me quería atacar Y así A Mauri Dice Doy privados baratos Por si se te ofrece LOL Saludos a Samuel Gogeta Ya llegamos a la desmatch ¿Quiénes están? Ay Dios Alguien se despedazó Hola Daniel Hola 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 Pinche chat No me deja ver El pinche chat Pepepepepepe Pero como gente O sea Bueno vamos a dar esta partida Por ganada Yo estoy seguro que le iba a ganar Quiero creer que le iba a ganar Igual que la anterior Y pues nada Creo que sea todo por este video Ahorita obviamente Vamos a seguir jugando con subs Pero Eso ya será para otro video Porque esto ya lleva como Será como un video Como de media hora Entonces ya al siguiente No me gusta hacer videos muy largos Porque luego nadie los ve Me dicen Vamos a hacerse muy largo No lo vi Dislike Entonces voy a tratar de hacer Videos más cortos Para que no se enojen Y este Y Y pues Ahorita vamos a seguir jugando Con ustedes Voy a darles otro IP Posiblemente nos vamos a Block Hunt Y Posiblemente nos vamos a Carnival También un ratito ¿Por qué no? Porque no Estoy inspirado Este día Estoy infeliz Así que Cuando estoy inspirado Me da por grabar muchas cosas Y este Y es sábado Los sábados grabo muchas cosas Entonces Vamos en el siguiente video Se cuidan Espero que les haya gustado Y pues Yo digo que la ganamos Así que las dos partidas De este video Fueron ganadas Así que Para que los que se quejan De que no ganó Ahí está otra vez Tomenla Y Jajaja 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 Gracias.